Hola perros, pónganse cómodos y presten atención porque ha llegado ese momento de la semana en el que por unos cuantos minutos dejarán de rascarse el culo y se enterarán de cosas que los harán personas más interesantes, eso o unos completos mamadores. Esta semana, Twitter se dio en la madre dos veces, este será el fin del pajarito azul, el Barcelona ganó la copa del rey frente al Sevilla. Esperen, ¿esto es una noticia? ¿No es cosa de todos los días? Nintendo Labo tendrá su propio kit de reparación, o sea, kit para reparar cartón. Ok, ahora sí nos hemos vuelto locos. Todo esto y más, solo aquí, en El Momiciero. Todos alguna vez de morritos mostramos interés por dibujar y colorear, o quizás simple y sencillamente era una estrategia de nuestros jefecitos para que nos distrajéramos y dejáramos de chingar. Y claro, es evidente que a tan corta edad la mayoría no tuviera el dominio total de la técnica para ninguna de las dos, y puede que los dibujos que se pegaban en el refrigerador terminaran en la basura a la semana con tal de no avergonzar a nuestra familia. Bueno, pues como si hicieran falta más razones para sentirnos mal, espérate a que conozcas a Advait Kolarkar, un morrito hindú de 4 años que está por convertirse en la persona más joven en la historia en exponer sus pinturas en la Art Expo en Nueva York. Muchos críticos de arte se han dado la oportunidad de alabar a este pequeño prodigio que al parecer tiene una técnica envidiable. Sí, bueno, tú a esa edad te comías los mocos, digo, este morrito igual lo hace, pero de paso se hace unos pinches pinturones que la neta parecen puros garabatos como los que haría cualquier otro chamaco, pero hay que admitir que tiene su encanto. Bueno, qué sé yo, yo solo sé de memes. Por si te quieres sentir más miserable aún, este compa tiene su propia cuenta de Instagram donde sube fotos de sus pinturas. Y ahí nomás para que te des un quemón, Advait ha tenido ya 38 pinturas en su corta carrera. ¿Cuánto éxito en menos de 2.000 días de edad? Y tú, bueno, tú sigue le echando ganas, mijito. Ay, 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 pero qué bueno se están poniendo los putazos en la política. Por fin tuvo lugar el tan ansiado debate electoral. Y la pregunta que todos nos hacemos es, ¿y cuándo empezó? Que lo único que vimos fue un stand-up, guerra de chistes y un roast de López Obrador. Los candidatos tuvieron oportunidad para presentar sus propuestas y de responder preguntas acerca de su candidatura. Pero todos dijeron, no, paso, mejor vamos a tirarle mierda al peje. Anaya sacó las screenshots, Meep dijo su nombre 20 veces, Margarita Zavala se quedaba callada como por lapsos de media hora y luego alzaba la voz para despertar a nuestro abuelito Andrés Manuel. Y decía, bueno, pues soy mujer, voy a apoyar a las mujeres, voten por mí porque soy mujer, porque yo las entiendo. Ah, chinga, ¿no habíamos visto ya algo así en 2012? En fin, el premio a la mayor pendejada de la noche fue para El Bronco, que dice que hay que cortarle las manos a los delincuentes, sin mencionar el hecho de que tenía un letrerito con su número que disque para que la gente le mande sus propuestas por WhatsApp, que no sabemos si le llegarán, pero al menos unos buenos mamazos sí va a recibir. AMLO no tuvo oportunidad de contestar nada porque tardaba tres horas en decir una sola palabra. Fue un debate muy divertido, pero creo que ese es precisamente el problema, porque no tendría que haber sido así, un debate en el que no importó quién ganó, porque el verdadero perdedor aquí es nuestro Mexiquito. Y aún se preguntan por qué nos interesa tan poco la política. Uno de los equipos expertos en humillar a sus rivales volvió a dar cátedra de fútbol este fin de semana. Y puede que haya muchos indicios de decadencia en este Barcelona de época, ya que en los últimos años ha tenido una serie de altibajos, pero aún así se mantiene como uno de los mejores equipos en la actualidad. Pobrecitos los fans del Barcelona, ¿no? Se tendrán que conformar con la Copa del Rey y un campeonato de liga más. Bueno, no es como que en España haya muchas opciones, y mucho menos cuando tienes enfrente al Sevilla. Un equipo lleno de jugadores que mostraron muchas ganas de ver por sí mismos que no son unos inútiles. Pero contra el equipo blaugrana ya no hubo mucho que hacer. Con un marcador de 5 a 0, el Barcelona obtuvo su trofeo número 30 de la Copa del Rey, mientras que el Sevilla puso una medalla más en el Salón de la Miseria. El partido también sirvió para darle una emotiva despedida al capitán Andrés Iniesta, quien tuvo oportunidad de retratarse con el marcador, y que prácticamente ya tiene hechas sus maletas para irse a jugar con el New Pee y practicar el tiro gemelo. La red social favorita de los influencers, de esos que se ganan la vida haciendo estupideces en internet, ha sufrido ya dos caídas en la última semana. El pinche pajarito perdió el equilibrio, no pudo regresar al nido a salvo y terminó en el suelo, lo que provocó que durante varias horas no se pudieran mandar mensajes directos ni hacer publicaciones. Supuestamente, algunos compas reportan el que les apareciera un mensaje con la leyenda de algo como que «Los servidores ya excedieron su capacidad, esa mierda ya se prendió, mejor váyanse a Facebook». Realmente no sabemos si tenga algo que ver o no, pero este desmadre parece coincidir con el anuncio de la muerte del DJ Abichy, que nos dejó unas buenas rolas dignas de ponerse en el fondo de alguna recopilación de memingos, ¿sí o no? No, lamentamos su muerte y también lamentamos que Twitter se esté yendo al carajo. Ahora, ¿dónde seguiré a mis actrices no por favoritas? Y por último, ya nos hemos burlado muchas veces de Nintendo Labo en las últimas semanas, pero al parecer este tren nunca se detiene y nos siguen dando razones para tirarles toneladas de mierda. Ya casi están listos los navajazos entre cajas de cartón, estamos a unos cuantos pasos del futuro, pero todo futuro necesita bases sólidas, así que Nintendo ya está bien arremangado y listo con sus propios kits de reparación para tus cajas de cartón, porque al parecer el cartón es frágil y se puede dañar. ¡Me lleva a la putésima madre! ¿Esto es real? ¿Las cajas de mis zapatos no duran ni una semana y ahora me tengo que preocupar por el Nintendo Labo este? ¡Esperen y aún falta la mejor parte! Estos kits de reparación tienen un costo adicional y el precio dependerá de qué parte de tu cartón se haya dañado, pero un robot de repuesto, por ejemplo, costará 14 dólares. Bueno, bueno, supongo que a menos que seas rico, Nintendo Labo será el lujo innecesario más grande en la historia de los videojuegos. Aunque claro, primero hay que esperar a que lo confirmen en Latinoamérica, ya que hasta el momento Labo sigue estando planeado solo para Japón, Estados Unidos, Canadá, Australia y Europa. ¿Qué pasa? ¿Ahí no existe el cartón o qué? Y bueno perros, esas han sido todas las noticias de hoy. Esperamos que les haya gustado y que ahora estén lo suficientemente informados como para que puedan sorprender a las elfas con sus conocimientos intergalácticos. Nos estaremos viendo la próxima semana con más noticias solo aquí, en El Mami Ciero. Yo soy Rodo Valderas. ¡Adiós!